Música Bueno pues nada, aquí grabando a tope de... a tope de power Vale, venga Ay, a ver, team, team ghost Me voy a probar primero una ronda con esto Buscar y destruir Preferencias, voz Volumen de fuego al 5 Vale A ver, hablar Hola, hola, hola Sí, está bien Hola, ¿qué pasa? Sí, está bien Tengo la escopeta, tío, me pone el soberano arriba, tío Así que, si queréis, voy para arriba Vale A ver, batería la tengo a full, ¿no? Sí, mejor Venga, vamos Pam, 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 pam Bueno, vamos a ello Destruyan el objetivo Lol, 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 ahora, venga, vamos Cubra abajo Vale, cubra arriba Decidete, coño Bueno, bueno, no, bueno, no, bueno, no, bueno, y este es la verdad Vale, igual, lo que pasa Eh, vale, uno en la esquina en el descanse Y yo No, me mató, tío He tatmado todavía Diga si no me ha dado, tío El tiempo se acaba El final de la espalda de cuando Es de grabar el El blitz Y esto grabo yo el blitz Mierda Puta escalera tío La escalera Tira, si te da tiempo tira para Porque es que están B vigilando abajo y arriba Escalera izquierda Esa es derecha Que estilazo Perdón Que swag Voy a ragear con la Con la riff A ver que tal Yo voy por abajo No se quiere meter por A Tiene una granada en B Vale, uno pa Vale, yo voy por las puertas De ella Va con térmica Y creo que van todos Bueno, voy por las puertas No, no, no La mira, la puta mira Tío Está ahí, está ahí En 3 y 6 Gol Me ha matado una bala Tío, los dos Está ahí en 3 y 6 El pelotón cuenta con usted El pelotón también está por ahí Son dos, eh ¿Te has visto? Está muerto El pelotón también está muerto No, no, no La doble ahí, tío No No pasa nada Mira Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por azul, eh? Azul, azul, azul No No me mareas No me mareas Vale, lo he visto por ahí A fondo a la derecha La bomba está colocada No, no Escúchame Estoy cegadísimo a estas horas O sea, ahora mismo estoy cegadísimo Ya está, ya está Venga, concentra Hemos perdido esa ronda Pero aún Insight De parte de todo Mírate Mírate el vídeo, eh En serio Es muy grave No sé, no sé qué he hecho Sinceramente no tengo ni puta idea Te ha pasado por toda la puta boca Y tú te lo has visto, tío No es decir que estabas mirando pa'l lado No, estabas mirando pa'lante Y se te pasó por el lado LOL En serio Hostia, qué grave Sí, sí, tú Mírate el vídeo después ¿Qué quieres? Te vengo a entrenar del gimnasio Yo no tengo la vista aún muy fina Sí, claro Le hay que remontar ¡Gol, tío! ¿Qué me estás contando? Es un reporte, tío Al fondo de las máquinas Sí, acá ha pasado uno Vale Vale, uno Uno está vigilando el subterráneo Sí Vale, tío, justamente Qué putada, tío Qué mala suerte Vamos Lo siento, tío No quiero decir nada Pero Nos están reventando Todo se puede remontar Se estará aficionando mucho A la termiquita Cuando realmente son malísimos Venga, venga, venga Que ahora remontamos Venga, venga, vamo' Ya, con cabeza Sin empujones, por favor Yo me quedo en la parte de abajo Vale, pero cuida que tiene la piña Vale, al fondo Con top Buenísima top Está aquí la bomba Está aquí la bomba Sí, sí, sí El de top lo habéis matado Uy, qué susto El de top lo habéis matado Vale, muerto, muerto Vale Sí, sí, sí El tiempo se acaba Aquí, aquí, aquí Tengo pavo aquí No lo veo Aquí Vale, bueno Eh, está mal día, eh Buena Vale, toma Buenísima Madre mía, chaval Qué zorrones, tío Todo el rato en el top Cabrón Cambio de bando Ay, Dios mío, tío Buscar y destruir Fucking bitches Eh Hostia, mierda, tío Ya vete para B Ya vete para B, ya vete para B No te lo pienses No, me voy a poner larga Me voy a poner larga, tío Uno al fondo de A, eh Y no muere A una puta bala, tío Qué mala suerte tengo, tío Muerto, muerto Muy bien ¡Eh! Buenísima Buenísima, trito Mira abajo al toque, por favor El tiempo se acaba Cuatro menos Ahí lo tienes Está aquí, está aquí, está ahí Ahí lo tienes Es que por hacer el pollito saltando, tío Sí, sí, sí Excelente, Ghost Prepárense para... A ver, te me cago en todo, tío Pero... Es que... No sé lo que me ha pasado Pero me ha temblado el dedo Y he fallado, tío Madre mía Pero te he bajado súper blando Inside, Galaxy ¿Qué pasa? Descanso Nada, nada Es que me confundí de nombre Quise decir Bueno, Galaxy Dije Inside La costumbre A mí no me... Bueno, otro hueco más en amigos Madre mía Hoy me voy a poner, vamos Hoy voy a empezar a borrar amigos en la lista Verás que risa Y tú sabes, tú sabes que tú y yo estamos para ello Por lo otro Es en amarillo, eh Estoy mirando Acá me pasa para abajo Después para la derecha, eh Sí, nada, eh No, la rata esta, tú no estabas Vuelvo el lagadizo, tío Hay uno por aquí, eh Sí, 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 sí Lo vi, lo vi Mira lo que cuatro, tío Sale, sale Estaba encima de esa caja Y no Joder Claro, ahí en Ana ¿Dónde? 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 Vale Tengo todo ese, vale Vale Es que no es lagadísimo si me veis Vete, no vayas detrás mía No, no, si me voy a meter aquí Que buena Me voy a meter aquí en esta esquina, cabrón Y remontar Vamos a ir remolcándolo con el carrito a la espalda, tete Siempre arriba En un mundo paralelo yo soy el primero del equipo Cuál es la, cuál es la, cuál es la Claro Vamos a hacer cosas locas, mi amor Se acaba de subir a la máquina, eh Está arriba, tío No, no, no me jodas ¿Qué coño hace en la esquina, tío? Coloco, coloco El tiempo se acaba Hay uno encima de la máquina, eh Y otro que está abajo, en azul Haciéndole, eh Apuntando para, eh Era ese No Mierda, tío Dos Dos por espalda, ahí van Dos, dos No, 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 no se muere No se muere, no El mío no se muere, claro Venga, ya está, ya está, ya está Han desactivado la bomba Venga, ahora Ha remontado, venga Cambio de mano Que niña, tío, que hemos remontado más que esto, tío Tienes que ponerte en la esquina para remontar, tío Estamos fríos, tío Yo estoy congeladísimo, tío Voy a ir por el subterráneo Vente por abajo, tú, ahora Inaltores, si quieres Estoy vigilándolo A ver si se asoma Uno pasa a la amarilla Muerto Vale, bueno Voy para afuera de ellos Vale, bueno, Antonio Ya, dale La bomba está con... Uno menos ¿En serio? Quedan dos, eh Uno menos Cuatro Joder, mayo, qué buena Cubro aquí Vale, ya Otro menos Y descoloco ¿Utino? No, no Uno lo mato inside Un tiro cada uno Se ha cagado, tío Le pego un tiro yo y otro el trito Se ha cagado El tercer tiro del Galaxi lo hubiera matado El último lo hubiera matado, tío Venga, va Con cabeza, chavales No sé por qué, tío Me cuesta matarles Me cuesta matarlos un montón, tío No, no Ya, ya, ya Con calma me lo tomo Si no estaría pegando berrido, ¿sabes? Venga, otro menos ¡Eh! Uy, va Qué buena Qué buena, tío Amasé, amasé Sí, sí, pasará, pasará Vale, muerto Muerto Tu coloca, tu coloca Tu coloca Vale, va para vosotros Sube por escalera, sube por escalera Mira, ahí te va No, se ha ido por otra escalera Por medio Bueno Bueno, tío De un 0-3 a un 5-4, tío Gracias a mi carrito Bueno, yo Ayudando Sí, pero Iríamos ganando Por palizas y no sé Sí, están muy ratas con las térmicas Pero muy ratas, tío Es asqueroso Venga, vamos Venga, vamos Vamos a terminar esto ya, eh Vuelvo a hacer la misma Vamos a hacer cosas locas También jugamos el blitz Es para entrenar Que tal en amarillo Vale, no, tío Muerto Con la térmica Que pro Muerto, la bomba aquí La bomba en casa verde, eh Que mala partida, tío Estoy congeladísimo, tío Vengo del gimnasio y tengo los brazos En la casa La casa de A, si quieres Acaban de tirar unas entes aquí, eh Ay, ya lo he visto LOL ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? Mirad, mirad ¿Qué ha sido eso? Mirad esto, mirad esto Y quedad flipando, tú LOL Mira, mira, mira Mira, mira, mira What the fuck? ¿Cómo? Que grande trito un chaval Por favor Lo que le faltaba de piquita Madre mía Voy a con un shoot, chaval Que anda bien a las paredes Y todo, padre Dios mío Bueno, chaval Ya todo esto te grita se mueve, tío Bueno Yo corto esto ya Imagínate, el chiquillo ese Le digo que Le iba a cuchillar Pero se me escapó el botón, tío Lo apreté Y el chiquillo me sale esto Yo, el chiquillo estará llorando, muchacho